El presente video tiene como objetivo hacer un acotado circular o de patrón polar. Este concepto de acotado significa crear una cota en torno a un centro en referencia a estas perforaciones que estoy marcando. Esta pieza yo ya la pasé a un plano técnico donde tengo la vista principal y su respectivo abatimiento. Ahora, para crear las cotas del patrón circular, marco este icono, marco la primera perforación y automáticamente se genera este patrón de acotado. Ahora, marco la marca central. Ahí se puede ver la línea de eje y de simetría del objeto. Ahora solo tenemos que acotar, por ejemplo, el diámetro exterior, el diámetro de posición de las perforaciones. Ahora, uno podría colocar el diámetro, botón derecho o solamente el radio. Siempre una cota, cuando está en este formato, nunca se coloca en forma ortogonal, como lo estoy marcando acá. Siempre en diagonal. Acá faltaría la cota de la perforación y el ángulo de desarrollo de cada perforación. En este caso, solamente puedo marcar una, ya que ahí se genera la referencia de esta cota. El acotado central falta. Y acá, una línea de centro. Una línea de centro a una perforación. Acotado la altura total. Acá se puede ver que hay un bisel. Lo vamos a acotar a este otro lado. Voy a marcar el ángulo. Entonces, se podría, podríamos observar que el bisel es de 2 milímetros por 45. El acotado de esta geometría. La altura total. Y ahí estaría totalmente acotado esta pieza. Solamente falta llenar lo que es la viñeta, que ya lo expliqué en los videos anteriores. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias por ver el video